¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esto es la entrevista. Soy Rosy Baleado y comparto este espacio con ustedes aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la información, para comenzar o conversar la noticia. Estamos esta tarde con la doctora Lourdes Ortega. Ella es representante de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud del MinSA. Doctora Ortega, ¿cómo estamos? Buena tarde, bienvenida. A razón de hoy 15 de febrero, desde el 2001 me parece, ¿no? Que todos los 15 de febrero es que se recuerdan la lucha contra el cáncer pediátrico o cáncer infantil. En nuestro país, 1.600 nuevos casos de cáncer infantil se presentan anualmente. Esta es una cifra que se ha desbordado. ¿Cuál ha sido un poco la estadística de los casos en el país? En el registro realmente de los tipos, de diferentes tipos de cáncer infantil, se ha habido un incremento en los últimos cinco años, ¿no? Pero se ha mantenido dentro de estándares o de montos o estimaciones esperadas. Recuerde que en el año 2011, el 2012, se empieza con lo que es el aseguramiento universal y también se inicia lo que es la atención integral del cáncer. El cual involucraba justamente uno de los cánceres más prevalentes en los pequeños o el cáncer infantil es el galeucemia. Entonces, estos casos se han ido registrando y también han logrado entrar al sistema de salud a través del seguro integral para recibir su tratamiento y los esquemas respectivos, ¿no? Que difícil, ¿no? Es en realidad una información tan sensible porque nadie está libre del cáncer, pero siempre un tanto que asociamos las enfermedades a personas adultas o más mayores. Pero cuando una enfermedad como el cáncer toca un pequeño, o sea, es que se quiebra todo, ¿no? Me da la impresión. Y el tema es que detectado a tiempo, la recuperación del cáncer en casos pediátricos es, sí, muy favorecedora. Más o menos el 80% se recupera, ¿no? Sí, exactamente. Cuando nosotros diagnosticamos tempranamente el cáncer o identificamos algunos signos de alarma, sobre todo en los niños, que no es tan fácil, o sea, si tuviéramos un signo clásico o indicador de que es un cáncer, podríamos detectarlo más tempranamente y manejarlo mejor. Pero tenemos signos de alarma que los padres o lo que se busca con esas fechas es justamente sensibilizar a los padres para que ellos identifiquen en el día a día, en la atención de sus niños, ¿no? Algunos signos de alarma que podemos ir identificando o asociándolos a algún tipo de cáncer. Claro, qué difícil, porque en realidad, bueno, los nenes, sobre todo los más chiquitos, no tienen la capacidad para identificar plenamente el dolor. Esto es, me duele la cabeza y son como pulsiones. O sea, pues se ponen a llorar. Simplemente se ponen a llorar. ¿Cuáles son los signos o síntomas del cáncer infantil que podamos alertar, doctora? Claro, sí podemos, en todo este proceso de lograr una atención integral del cáncer, de lograr la sensibilización en nuestra población, de lograr la sensibilización en los padres de familia respecto al cáncer para con los menores es justamente identificar estos signos de alarma. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, que los niños puedan presentar dolores intensos articulares en abdomen, persistentes, ¿no? Una característica fuera de lo regular o de lo que la madre ve en su día a día, ¿no? O puede comparar con sus otros o demás niños de tenerlos en casa. ¿Dolor de estómago? Dolor abdominal. Dolor abdominal. Dolor abdominal. Abdominal. Claro, pero el niñito irá a un pedazo de la barriga, ¿no? El detalle es ese, ¿no? De que los niños no van, generalmente no precisan, como tal vez un especialista o un personal de salud quisiera que identifique los dolores. Pero si la madre identifica estos signos de alarma, puede acudir a un establecimiento de salud. Y evidentemente en el establecimiento de salud, el pediatra o el médico que pueda evaluar a ese niño buscará otros síntomas. Otros signos de alarma es... A quedarnos un ratito con lo del dolor de barriga porque es de lo más común en realidad. Así es. Tampoco es como que ya al nene le duele la barriga y ya tiene un cuadro de... No. Es un dolor persistente, ¿no? Persistente. Esto es que no pasa y que, bueno, es frecuente. Y que no esté asociado. Por ejemplo, cuando a veces tenemos cuadros de diarrea ser menores, puede haber una especie de cólico. Claro. Entonces buscaríamos una causa aparente. Otro signo de alarma es igualmente las fiebres persistentes o de causa no aparente. La sensación de cansancio, palidez o desgano del mismo niño en forma permanente también. También, ¿no? La barriga a lo mejor le dan un plidán, no sé, algo para el dolor de panza y, bueno, pues ya está, pasó. Pero, ¿cómo alertar, no? Porque uno se va a una posta y tratan, pues, el tema como... Quiero decir, se puede confundir la madre, pero se puede también confundir el doctor. Claro. Nosotros sabemos que cuando hay algunos cuadros, algún tipo de enfermedad, algún tipo de proceso gastrointestinal, los cuadros no son persistentes y están asociados a otros síntomas. Entonces, el médico se encarga ya de evaluar al niño y decir, atribuirle lo más probable. Pero, ¿están todos los pediatras del Sistema Integral de Salud capacitados para advertir una neoplasia y derivarlo ya a la institución que le toca? Realmente, dentro de la formación del médico, pueden estar identificando ciertos signos de alarma, ¿no? Pero también el Ministerio de Salud, a través de las capacitaciones, la socialización de sus normas técnicas, busca siempre llegar al personal de salud para prepararlos ante ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si estamos sensibilizando ahora contra la identificación del cáncer infantil, justamente también tenemos que ir a la par con nuestro recurso humano, ¿no? Empezar a conversar con ellos, que se identifiquen estos tipos de casos. No, tampoco es lo que queremos, no es alarmar, ¿no? Que, como usted lo menciona, un dolor abdominal ya es un cáncer, no es así. Claro. Entonces, hay signos que son de peligro y que debe el médico o, en este caso, el personal de salud, identificarlo como un signo de alarma para hacer o sumar a otros síntomas y signos que puedan llevarlo a la necesidad, tal vez, de alguna prueba diagnóstica para ver. Claro, el tema es tener la salud de los chicos advertidos, ¿no? No, no, el bebé ya está volando de fiebre como para hacer la atención, o sea, dolores de pancita que no pasan, ¿no? El bebé no puede estar siempre con dolor de barriga, no le puede caer mal todo, en ese sentido, pues, ya por ahí ir apuntando y tener en cuenta esto. Dolores articulares. Dolores articulares. Pero, ¿cómo manifiesta el bebé, me duelen las articulaciones? No lo va a decir así. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque a veces en sus mismas actividades, como ustedes saben que los niños son muy activos, ¿no? Entonces, ante ciertas actividades, quejan de dolor, quejan que le duelen las rodillas o le duelen, ¿no? Que es donde más hay. Entonces, la madre llama o puede tener una observación ahí. No solamente quedémonos en estos signos, hay otros signos de peligro. Claro, acá hay alguno que ya está como muy saltante, ¿no? Moretones o sangrado de nariz o encías. Así es. ¿Qué nos conduce, qué nos quiere decir eso? No, este, justamente también otro signo de peligro, que no solamente está asociado al cáncer, ¿no? No es un signo patognomónico, le decimos nosotros, el cáncer, sino es un signo de peligro que pueda estar asociado a algún trastorno del sistema hematopoyético, ¿no? Que es la sangre, ¿no? Y que también se pueda evidenciar, ¿no? A través de los sangrados o moritones aparentemente sin causa, ¿no? O sea, no por un golpe. No sé yo decir, los niños que son tan activos pueden presentar moritones. Pero en estos casos no tienen algún agente causal tipo este golpe o algún agente físico que les pueda haber causado estos moritones o sangrados espontáneos en el silla, ¿no? Evidentemente que hay otras causas también de estos sangrados. Entonces, claro, pero el tema es tener los síntomas para poder advertirlo, ¿no? Tenerlo ya como en cuenta. Si yo ser un de mi niño, esto sucede reiterativamente, bueno, como apoderado, como padre, voy a acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Donde me lo van a evaluar, ¿no? Y poder mejorar tal vez el diagnóstico o precisarme a hacer el diagnóstico. Tenemos otro, doctora, estrabismo. Esto es que a veces están como viscos, ¿no? O luz blanca ponen en uno o ambos ojos. ¿Cómo es eso? ¿Ven como luces blancas? No, no, no. En el examen se le puede ver una opacidad blanquita que lo dicen una manchita blanca en lo que es la vista, ¿no? A la hora que lo evalúan al niño o a la mamá a lo mejor lo ve y le ve que aparece una cierta opacidad, ¿no? Y eso le llama la atención, que no es lo normal, ¿no? No es lo que esperamos ver en nuestros niños. Y eso síntoma de... ¿de qué cáncer puede ser? ¿De qué nos alerta? Bueno, los cánceres más prevalentes dentro de los que estamos considerando el cáncer infartil es la leucemia. No, eso es del sistema hematopoyético. Pero un siguiente cáncer o en frecuencia de presentación son los cánceres neurológicos del sistema nervioso central. Y los terceros vienen asociados a otros órganos como en este caso el ojo, ¿no? Es un órgano y podría estar dando simplemente una manifiesta... ¿Cáncer de ojo? Afecta. Entonces, en todo caso hay otros términos más específicos como retengulastomas, ¿no? Que afectan ciertas estructuras de este órgano, ¿no? Bueno, tenemos otro. Puntos rojos en la piel y picazón en el cuerpo. Claro. Que los niños sin tener aparentemente lesiones, ¿no? El niño no tiene lesiones en la piel y empieza a presentar ese tipo de escoso. Como le menciono, son signos de peligro que debemos identificar. No es este... Claro, puede ser un salpullido, ¿no? Y ya está. Claro, y ahí tendríamos identificando ciertas lesiones, ¿no? Si usted habla, por ejemplo, de un salpullido o de una erupción que también puede darse por algunos otros tipos de infecciones, ¿no? Entonces... Luego tenemos infecciones que no mejoran. Claro, ¿no? Entonces, el paciente es evaluado o el niño es evaluado por el médico, inicia un esquema de tratamiento con un diagnóstico presuntivo y el niño no mejora en el tiempo esperado. Claro. Persiste, ¿no? Y a veces una de las manifestaciones asociadas a ellos es la fiebre, ¿no? Y por eso decimos un signo de peligro también es la fiebre persistente de una causa no aparente, ¿no? Entonces empezamos a indagar, indagar y... Claro, que la fiebre es como una alerta, ¿no? No, el sistema inmune pues detecta ahí algo que nos hace daño y se sienten las alarmas y el primer síntoma es la fiebre. Y en ese sentido, de inmediato ya le quieren dar los jarabes para bajarle, pero en realidad el bebé puede tolerar perfectamente los 38 grados, su compañito, sí que sé yo, la idea es que no se dispare la fiebre, pero dejar que el cuerpo y el sistema inmune haga su chamba, ¿no? Porque a veces los llenamos de cosas a los chicos y los dejamos un poco con el sistema bajito, ¿no? Pero si no, mejora la infección, ya es un signo de alarma. Claro, el médico tratante o el profesional de la salud que esté atendiendo al menor va a identificar tal vez esto. Generalmente no es que se presente solamente un signo de alarma, sino se van asociando y cuando se hace la evaluación o el interrogatorio a la mamá sobre el desarrollo del niño, se van identificando diferentes signos de peligro que tal vez la mamá los observó, pero tal vez no le dio la importancia. Por eso para nosotros es muy importante, el vínculo con el niño es la mamá y ella es la que tiene que ser sensibilizada, o el padre, ¿no? Los padres o apoderados, quienes tienen que ser sensibilizados. O quienes pasen también más tiempo con el chico, a lo mejor los abuelitos, ¿no? Y pudiendo todos tener la información a la mano, pues estar más advertidos del tema. Y los niños que pasen evidentemente esos controles periódicos, ¿no? Los niños menores de 5 años van a los centros de salud para hacer un control de... No es necesariamente cáncer, sino un control de crecimiento y desarrollo donde también el personal de salud lo evalúa. Eso es importante. ¿A los cuántos años es? ¿A los 5? Menores de 5 años. Menores de 5 años, ¿qué es lo que tiene que decir la mamá? Porque a veces uno lleva al chico al doctor y es como que, pero si no tiene nada, ¿para qué lo ha traído? Y es que es la prevención, ¿no? Se trata, no hay que esperar porque está enfermo. Es un control de niño sano. ¿Cómo le llaman? El control del niño sano, o aparentemente sano, es este, digamos, lo evalúan en su peso, en su talla, cómo está su crecimiento. En el tiempo, no en un momento solo, sino en el tiempo, sí. Y también, por ejemplo, el personal de salud que pregunta cómo está su desarrollo psicomotriz. Hay, por ejemplo, el estrabismo que puede ser identificado. A lo mejor la mamá no lo identificó, pero el personal de salud sí lo podría identificar. Entonces, ya estamos sumando a esos signos de alarma. Otra cosa que la mamá dice, a lo mejor ve los moretones, pero piensa que se cayó por ahí y no se percata que en su historial tiene un moretón a tanto tiempo, al otro tiempo otra vuelta. Y esos son signos de alarma que sumamos en la evaluación, tanto por el padre como por el profesional de salud en los establecimientos. ¿Moretones en cualquier parte del cuerpito? Así es, así es, en el cuerpo, ¿no? Porque claro, siempre los chicos pues llevan un poco de la rodilla, la pantorrilla destrozada, porque bueno, juegan, se avientan, se tiran, pero la idea es un poco tener, y para eso pues es que sirven los controles, ¿no? Si no, uno no tiene de dónde comparar, es responsabilidad. Entonces, de los padres, llevar a los chicos a los controles del niño sano para chequear cómo está el crecimiento. Y también cumplir con esos calendarios de vacunas, ¿no? Que son importantes. Y eso es todo un proceso de prevención realmente para el niño. Cuando en el establecimiento de salud al que corresponde acudir el niño, lo tienen registrado, puede ver cualquier persona de salud que lo atienda ante una sospecha o ante un signo de peligro, pueda ver, ¿no? Cómo ha sido su crecimiento. Y a lo mejor encontrar o detectar cosas. Claro, el tema es detectarlas a tiempo, porque son curables en un 80% en los pequeñitos. O sea, el porcentaje de recuperación es muy alto y en ese sentido pues no se puede perder el paso. Así es, cuanto más este contacto tenga la madre con su niño o el personal que lo cuide al niño, identifique cómo está su desarrollo, identifique estos signos de alarma, puede también comunicar inmediatamente al establecimiento de salud donde va a su control periódico. No se trata del niño nace y va a casa y ya no lo vemos nunca más, ¿no? No tiene una evaluación periódica. Entonces el médico o el establecimiento de salud cercano a casa también le hace un seguimiento a esos niños, ¿no? Tanto con vacunas, tanto con el desarrollo y crecimiento. Claro, pero este es en un centro de salud pública. De primer nivel, así es. Porque muchas veces en los centros privados depende qué seguro tenga uno y tienen controles de niño sano y crecimiento, porque si no, no hay manera de que vean al chico si es que no está enfermo. Sí, claro. Realmente el Ministerio de Salud tiene bien establecido esto en sus establecimientos de primer nivel de atención, los centros de salud impuestos, ¿no? Algunos hospitales que tienen poblaciones adscritas a ellos, o sea, que están vigilantes de una población determinada. Y bueno, los privados también puedan estar sirviendo a través de sus seguros, ¿no? En salud también hace su control con su población, pero tal vez siempre un poco más mencionamos las actividades que hacemos con el Ministerio de Salud en lo que es prevención. De tener ya un cuadro de neoplasia todavía sigue siendo el INE, el único, o el INE, ¿no? El único centro de salud para neoplasias especializado en el país o ya se ha logrado descentralizar el tema. ¿Cómo estamos en región? Estamos en ese proceso realmente. El INE, evidentemente, es un instituto, ¿no? Especializado, como bien lo ha dicho, para el tema de cáncer. Pero tenemos otros establecimientos de salud donde también se atienden. Están en un proceso de implementación, de mejora constante. La idea es, con las políticas de Estado, justamente dieron por dar una atención integral, pero a la vez la descentralización. No, porque no es muy conveniente para el paciente que venga del norte, venga hasta Lima para recibir tratamiento. Recuerden que somos un niño... Claro, pero es lo que al final pasa, ¿no? Claro, que va a venir con su madre o con su apoderado y posiblemente esa madre, ese apoderado, va a tener que dejar otros niños en casa. Entonces, eso es lo que no queremos. El proceso no es rápido, estamos en eso, estamos trabajando. El Ministerio de Salud está poniendo una énfasis y está, a través de su rectoría, tratando de fortalecer los establecimientos de otras regiones para poder descentralizar la atención en cáncer. La descentralización no solamente depende de que yo construya un hospital, depende también del recurso humano con el que contemos. Necesitamos, evidentemente, un recurso humano capacitado, especializado. Si estuviéramos hablando de cáncer infantil, posiblemente oncólogos pediatras. Claro, y del soporte tecnológico también, ¿no? Para poder dar los tratamientos necesarios. Pero entonces, el tema es que de estos 1.600 nuevos casos de cáncer infantil que se presentan en el Perú, obviamente no todos se presentan en Lima, se presentan en diferentes partes. De momento, todavía se tienen que venir a atender todos aquí a Lima. Un alto porcentaje, ¿no? De los pacientes que atiende el INEM, por ejemplo, en su reporte de registro de cáncer de nivel de Lima Metropolitana, ellos reportan un promedio, más o menos entre 50 y 60 por ciento, provienen de las regiones. Entonces, es una necesidad, es una demanda potencial a la cual tenemos que atender y, evidentemente, toda la gestión está apuntando a eso. Claro, porque tiene que el sistema empezar a crecer de todos lados, no solo en casa, atentos, alertas con los síntomas, sino desde el Estado generando los recursos necesarios para que, de ya tener un cuadro de neoplasia en la familia, no tener que desplazarse todos hasta la capital para ser atendidos. Mencionó lo de la leucemia, que es de todas estas neoplasias infantiles, el porcentaje más alto, ¿no? Pero luego está el del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los síntomas allí? ¿Hay como síntomas por neoplasia o es todo un conjunto? Igualmente, son todo un conjunto, no hay un síntoma único, ¿no? Porque si podríamos entender que un niño presente cefaleas constantes, ¿no? En forma periódica asociada a vómitos, entonces tendríamos también el médico tratante, el pediatra. No necesariamente el oncólogo, tenga que llegar hasta el oncólogo o pediatra para recién pensarlo, ¿no? Sino el médico pediatra, tal vez del primer nivel de atención, del segundo nivel de atención, puede identificarlo, puede asociarlo a una especie de diagnóstico, a alguno de estos tipos de diagnósticos, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, un diagnóstico temprano, pensar en esta patología y, bueno, el médico o el personal de salud no va a pensar solamente en la patología porque hoy lo presentó. Sino necesita, evidentemente, el historial del niño. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo creció? ¿Qué pasó? ¿O qué síntomas asociados presentó? Claro, y no acostumbrarnos, pues, a coexistir con los síntomas, ¿no? No, sí, eventualmente siempre le duele la cabeza y ya le damos su paracetamol, se le pasa. No es normal que nos duela la cabeza cada cierto tiempo, menos si son criaturas. No es normal que les esté doliendo la pancita cada cierto tiempo y en ese sentido, pues, tenemos que estar atentos. Reiteramos, entonces, los síntomas, dolor persistente en huesos, articulaciones, abdomen, fiebre sin causa aparente y por varios días, ...eso, sangrado de nariz o encías, crecimiento tumoral de ganglios en cuello, hay que siempre ahí palpar a los pequeñitos. A la hora que los bañamos, los revisamos, ¿no? Hay que revisarlos, sí, así las en las ingles también, luego palidez, fatiga, cansancio y anemia súbita. No es como que, ah, siempre está débil. No, no es normal. Pérdida de peso y sudoración abundante. Muchos chicos, a la mitad de la noche hay que cambiarles la camiseta porque durmiendo nomás y empezaron a sudar sin estar tan abrigados, estar atentos. Pérdida de peso, dolor de cabeza, mareos y vómitos por la mañana y por varios días, estrabismo, luz blanca en uno o ambos ojos, puntos rojos en la piel, picazón en el cuerpo, infecciones que no mejoran, que no se logran superar así facilito como se debiera. Estar atentos todos. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Ortega, representante de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del MinSA. Estar atentos todos con los chicos en casa. Nos vamos a la pausa. Pausa, regresamos con más en minutitos.